¿Qué es la categoría de pasajeros? 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 Por ejemplo, los vehículos, habría que homologarlos, habría que identificar a los conductores, habría que catalogar la categoría en la prestación del servicio, habría que definir en qué rutas y en qué sitios se pueden hacer, cuáles son las excepciones que se podrían tratar en algunos municipios. Necesitamos un inventario. Bueno, el día de ayer, efectivamente, en el Consejo de Ministros aprobamos la décima APP de iniciativa privada en el país, que prácticamente, en términos prácticos, es una ola. Estamos hablando de inversiones que superan los 13 billones de pesos y que se constituyen en una ola de proyectos en sí mismo. Es decir, podemos hablar de que ya tenemos tres olas de proyectos y que sumamos 30 proyectos de APP en total. El día de ayer, aprobamos en el Consejo de Ministros la iniciativa privada del corredor de comercio exterior más importante de este país, que es el corredor de Buga Buenaventura. En el corredor de Buga Buenaventura, nosotros venimos haciendo inversiones importantes a través de la ANI y a través del INVIAS, que suman 2.3 billones de pesos. Esos 2.3 billones de pesos garantizan que en su corredor de 111 kilómetros se ejecuten todas las obras a finales de este año. Lo que toma la iniciativa privada es todo aquello que no tenemos contratado dentro del alcance de las obras, tanto a través de la ANI como a través del INVIAS. ¿Y cuál es ese alcance? Son 26.5 kilómetros de vía que principalmente están resolviendo los accesos a Buenaventura, los accesos a Buga y algunos baches internos. Y adicionalmente traemos una ciclorruta también hacia la entrada a Buga de 7.5 kilómetros. También incluye entre esos alcances dos nuevos túneles que se suman a los 19 túneles que ya tiene en su longitud total el proyecto, es decir, que vamos a completar 21 túneles y que nos ponen en el siguiente escenario. Año 2016 vamos a culminar todas las obras que hoy por 2.3 billones de pesos se encuentran en ejecución. Doble calzada, incluso en la parte que tenemos las restricciones hoy mismo vehiculares para la construcción de la segunda calzada, se completan en diciembre de este año. Bueno, iniciamos la etapa de preconstrucción una vez adjudiquemos este proyecto que tiene que entrar en la fase de publicación para cualquiera que pueda presentar una mejor alternativa de propuesta. Esperamos que el segundo semestre la tengamos adjudicada. Iniciamos la etapa de preconstrucción, lo que nos ubica en que el segundo semestre del año entrante iniciaremos la etapa de construcción. Y hemos pactado en estas nuevas obras que suman un billón de pesos, hemos pactado una fase de construcción de tres años. Eso significa que en el año 2020, a finales de 2020, o la fecha que hemos fijado nosotros dentro del sector que el año 2021 esté culminado todo el proyecto ya en su integridad en las dobles calzadas. Pero vamos a tener entregas tempranas ya a finales de este año. Gran parte del corredor va a estar en doble calzada, son 111 kilómetros, los cuales 26.5 son los que harían parte de esta nueva PP. Y además tomaría en operación y mantenimiento todo el corredor existente. Eso es, desde el punto de vista de competitividad, en términos del corredor es muy impactante. Si vemos hoy, por ejemplo, cuál es el recorrido de un camión entre Buga y Buenaventura, estamos hablando de 4.5 horas y vamos a reducir a dos horas el tránsito solamente en este trayecto, sin contar todas las obras que estamos haciendo para la llegada a Bogotá. O sea, sin hablar del corredor logístico de Bogotá-Buenaventura, solamente Buga-Buenaventura tiene este beneficio. Y además también en los vehículos, digamos, para particulares, también pasamos de 2.4 horas a 1.4, un beneficio de una hora en su tiempo de recorrido, que significa costos de operación, que significa competitividad, mejora en tiempos logísticos, todo eso. Y por supuesto el beneficio de tener una vía en doble calzada. ¿Y las nuevas, las que vienen en cola? ¿Y qué vienen? Entonces, nosotros hemos trazado un propósito en este año. El propósito que nos hemos trazado es mantener el mismo ritmo. El año pasado aprobamos nueve iniciativas privadas y por lo menos queremos aprobar mantener el mismo ritmo en este año. Y esta es la primera. La segunda ya la tenemos en el Ministerio de Hacienda. Esa segunda que está en el Ministerio de Hacienda en términos de autopistas es la Accesos Norte, fase 1. Fase 1, porque es todo el límite con Bogotá desde la calle 245 hasta la CARO. Hoy está en términos de evaluación de riesgos en el Ministerio de Hacienda y esperamos poder obtener la aprobación en las próximas semanas para poder entrar en el mismo proceso en el mes de abril, en su fase final de aprobación. De manera que ahí estaríamos resolviendo una parte de los accesos a Bogotá. Estaríamos construyendo la segunda calzada en la carrera séptima y estaríamos construyendo adicionalmente dos carriles en la autopista norte, manteniendo los mismos peajes que tenemos hoy existentes. Y estamos ya en unas mesas de acuerdo con el alcalde y con el gobernador mirando la priorización de los proyectos de acceso a Bogotá y estoy segura y convencida que uno de ellos va a ser Accesos Norte fase 2. Porque en esa fase 2 efectivamente es la continuación de este proyecto, donde ya contemplamos una visión mucho más grande, donde contemplamos un carril de Transmilenio, donde contemplamos ciclorrutas, espacios públicos mucho más amplios y determinamos avanzar en el proceso bajo unas mesas que estamos en diálogo dentro de la alcaldía y la gobernación.